No podía faltar el maestro, vigilo, expósito esta noche. Cualquier cosa es la culpa, no la tiene nadie. Cualquier cosa es la culpa, no la tiene nadie. Cualquier cosa es la culpa, no la tiene nadie. Cualquier cosa es la culpa, no la tiene nadie. que ni te puedo sujetar desde alguien Será en tu vida lo mejor de la alegría del ayer cuando me empieces a olvidar cómo es mejor el verso aquel que no puedo recordar cómo es mejor el verso aquel que no puedo recordar que haya luchado contra toda la maldad Tengo al asma tan cerca de la verdad que ni te puedo sujetar desde alguien Será en tu vida lo mejor de la alegría del ayer cuando me empieces a olvidar cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar